Aquí en la recolecta de mangos, con mi compita mojica Un manguito muy bacano, con mi compita mojica Ey mojica, ey esos que están ahí wey, colgados Ni modo que no, eso, eso, eso Allá weyra, están buenos No mames, bien roto Este es para YouTube, este video, a huevo Aquí andamos, ¿qué? ¿2021? 2021, antes de que se conviertan en zombies por el COVID Este, aquí andamos, gira Wey, no, que no estés me ayudado Uh, papá Fíjense como me chingo un manguito Este es muy roto, eh Casi no, a ver Oye, ¿nos lo podemos de una vez? Un poquito Simón Aquí tenemos el Ferrari 2021, este carro tenemos En un futuro Quien sabe Tal vez todavía lo tengamos Van a decir que es como el video del vato Que ahorita sube videos de que es la popola Esto, esto es el mango ya está compagado Aquí, tranquilo Mmm, ¿saben? ¿Saben como de spray o algo así wey? Ey, ¿cómo tengo acá? ¿Poquito o mucho? Mojica, es para YouTube wey Es mal Sí, para YouTube, gracias ¿Poquito o mucho tengo wey? Saludos, di algo Agua, viene Saludos desde Miami Amén